Vamos a continuar con estos programas y queremos hacerlos masivos y lograr que beneficien no a decenas de miles, sino a cientos de miles o a millones de personas. Requerimos por eso que el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos aprueben los fondos necesarios. Hablamos de unos 4 mil millones de dólares, que fue lo que el presidente Biden ofreció, aportó para el desarrollo en el sureste de México, en Guatemala, en Honduras y en El Salvador.